Bueno, vamos, vamos. No entienden, la verdad que estoy hace 8 años en pareja y también estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche tratando de salvar una relación. No salvada, porque está todo bien, pero digo, estoy hace 8 años remando, acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, repodrida. 8 años estoy al lado de él, pancándome a la ex que me sale a putear por todos lados a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces me da lo mismo Eduardo Ford, hacete cargo. Tenés una novia, no querés venir. Chao, flaco, vos presentamos un candidato, vos. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo, de todo, harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. Sola. Bueno, ok. Vengo cargando una mochila. Ahora se entiende entonces. Que su familia me ama, porque la viste acá Martita, el otro día bancándome. Toda su familia me ama, me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron y las cosas hermosas que viví. Pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué, Eduardo. Estoy hasta acá, hasta acá de todo, de tus tiempos, de tus bolas pesadas. No lo merezco, no lo merezco. Y sabés que sí, ríanse porque es para reírse de un tipo que después de ocho años... Nadie se ríe, realmente al contrario. No, no, cariño, bien, ríanse, porque es un hombre que después de ocho años no se la banca por mí. Y yo me banqué todas, toditas. Entonces, no te bancás a acompañarme. Él, por mensaje, feliz, enamorado, pero no es eso. Le pedí que por favor esté parado acá. No querés venir, chau, flaco. No te vas a hacer cargo, chau. Entonces, les cuento esto porque soy transparente. Ok, perfecto. Para que miren un poco la situación. Perfecto. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Vamos, Rocío. ¡Vamos, Rocío! Ya está. Mirá que liviana, lo tendría que haber dicho antes. Y disfrutaba el 10. Y te voy a abrazar, Ángel. Te voy a abrazar ahora por el 10. Bueno. Bueno, señores. Muchas emociones a flor de piel. Es difícil porque uno piensa que está jugándose todo acá en un truco. No, no, perdón, porque nos quedamos todos como yo me quedé sin palabras. Y realmente no veo que nadie, ni se haya sentido que nadie se haya reído. La verdad, te respetamos, te queremos. Y ahora entendemos también, porque yo veía al jurado como desconcertado también, compañero, que dice, pero bueno, entendemos que es una situación difícil. Entonces, que tenías ganas de decirlo y te largaste a decirlo. Y ahí, piloteándola, que quede bien, no, que entonces no puede venir. Bueno, no sé, le da vergüenza que diga, me da vergüenza ir, no quiero ser conocido. Bueno, también lo entiendo. Pero que no me diga, voy después de la vacuna. ¿Entendés? La verdad que la remo mucho, Marce. Para que después me pongan, después de 20 años, porque todo suma, después de 20 años que vengo laburando, mal o bien, pero siempre vigente, en los mejores programas, me pongan la novia de Eduardo Ford. Flaco, soy Rocio Marengo. ¿Por qué? Porque tiene una empresa. No me importa nada que tenga una empresa. ¿Entendés? Entonces, también es el lugar que me encanta cuando Jimena lucha por el lugar de la mujer. El tema del, cuando me aclaran quién soy novia de qué, ¿por qué? Soy Rocio Marengo. Entonces, queda como que uno, porque está con una persona que tiene dinero, que tiene una empresa, siempre parece que le interesa. No, yo también la remé un montón. Y yo estoy acaparada porque soy yo. Entonces, si él está enamorado como dice, porque él dice que está enamorado, que me va a acompañar. Si tiene huevo, que se pare. Si no, chavo. Bueno, gracias, Rocio. Muchos años, huevo. Ya se colapsaste, bueno. Bueno, señores.